En este tutorial les mostraré algo divertido y útil, cómo enviar ubicación en vivo falsa en los chats de WhatsApp. Hoy aprenderemos a usar un software llamado Taylor Go, que no solo es excelente para cambiar la ubicación en juegos como Pokémon Go, sino que también es perfecto para sorprender a tus amigos en aplicaciones sociales al compartir ubicaciones GPS falsas. Con UnicTool, Taylor Go, puedes teletransportar tu GPS a cualquier parte del mundo y disfrutar de un poco de diversión. Además, Taylor Go es útil para salvaguardar tu privacidad, permitiéndote fingir tu ubicación y mantener tu tranquilidad. Este programa está disponible para dispositivos Android y iOS y se puede instalar en Windows y Mac. Para comenzar, descargamos el instalador del programa en nuestra PC, clickeando en el botón Trial Gratis o en Try It Free. Cuando ya tengamos el instalador, instalamos. Esperemos un momento mientras el programa se instale. Listo, ahora en iniciar. Ahora pide que conectemos nuestro teléfono celular a la computadora. Conectamos. Luego de conectar nuestro celular, ahora pide que activemos la depuración USB. Taylor Go nos muestra en unas imágenes sobre cómo activar la depuración USB. Pero yo les muestro cómo lo hago con mi teléfono celular. Ir en Ajustes, deslizamos hasta abajo. Acerca del teléfono, entramos en Información de Software y pulsamos como 7 veces sobre Número de Compilación. Volvemos y podemos ver que ya está activada la función de Opciones de Desarrollador. Entramos en la función y buscamos donde dice Depuración USB. La activamos. Taylor Go nos ofrece dos funciones principales, modo de juego específico y modo universal. Si tú necesitas para algún juego, como por ejemplo Pokémon Go, entonces selecciones el modo de juego. Y si es para alguna aplicación, como por ejemplo Facebook, Whatsapp, Instagram, Snapchat o X, por ejemplo, entonces tienes que seleccionar modo universal. Yo seleccioné modo universal y como último paso, ir en Ajustes, Opciones de Desarrollador y cliquear sobre la opción donde dice Elegir Aplicación para Simular Ubicación y presionamos sobre el asistente de GPS. En esta le damos en saltar porque yo les voy a explicar qué significa y cómo usar las siguientes funciones. El primer modo de Taylor Go es el teletransporte. Se puede presionar en cualquier ubicación en el mapa para teletransportar la ubicación o ingresar en el cuadro de búsqueda de la dirección o coordenadas. Ahora, para enviar la ubicación falsa en el chat de Whatsapp, nada más tenemos que pulsar sobre el icono en nuestro perfil, compartir ubicación, compartir ubicación nuevamente y entrar en Whatsapp. Si no hemos seleccionado la opción de permitir siempre del mapa, lo tenemos que activar en Ajustes de esta forma. Permitir siempre y listo. Seleccionamos el contacto al que queremos enviar la ubicación falsa, seleccionamos y le enviamos. El modo de teletransporte de salto funciona de esa manera. Con este modo podemos seleccionar varias coordenadas. Cuando hayamos seleccionadas las coordenadas, podremos pulsar sobre mover. Y también nos da la opción de pausar y parar. El modo de dos puntos funciona de esa manera. Según Taylor Goh, los lugares que quieres pasar en el mapa uno por uno directamente, o ingresar los nombres coordenadas para establecer los lugares, para hacer el movimiento más natural, es mejor elegir los lugares a lo largo de las carreteras específicas. También nos da la posibilidad de elegir en qué modo de realismo queremos, por ejemplo, a pie, en bicicleta, en moto, en vehículo. También lo podemos pausar y parar. Con este otro modo de Taylor Goh, podemos seleccionar varios lugares o coordenadas, por ejemplo, de esa forma. Y por último, con el modo Joy Seek, puedes mover la ubicación de GPS, tan solo pulsando sobre el botón mover. Les invito a suscribirse en mi canal de YouTube, en mi blog y en otras páginas de redes sociales, donde enseñamos varios métodos de recuperación de chats, archivos y cualquier tipo de datos, en cualquier dispositivo celular, computadora, tablet, memórias externas, etcétera, etcétera. También tenemos nuestra propia plataforma de foro de recuperación, donde pueden recibir una ayuda exhaustiva. Todos los links en la descripción y primer comentario de este video. Por Technology Rob1.